Pedro Sánchez, aunque tiene en ciernes varias polémicas, no da pie con bola, o por lo menos esto es lo que revela el último barómetro llevado a cabo por Target Point, que vislumbra que todas las medidas llevadas a cabo por el presidente, lejos de garantizar su estancia en Moncloa, que parece que es lo único que le interesa, por encima incluso de los españoles, le están sacando poco a poco. Soy Belén Montes y hoy en El Debate, ¿puede Sánchez darle la vuelta a la encuesta de El Debate, que le sitúa fuera de Moncloa? Pedro Sánchez está muy a gusto en la Moncloa, sin tener que hacer frente a las facturas de la luz o del gas, algo que sí preocupa al resto de los españoles y de los que parece haberse olvidado. Sus medidas populistas le pasarán factura, ya que son esos millones españoles que a duras penas pueden pagar las facturas de la luz más elevadas de la historia o que ven como su cesta de la compra ha tenido que modificarse por la temida inflación los que acudirán en masa a votar en las elecciones de 2023 y quienes puede que acaben sacándole de su casa. Hemos salido a la calle para saber qué es lo que opinan los viandantes sobre si Sánchez debería salir del gobierno. Pues yo creo que no va a salir del gobierno hasta que no lo echen. ¿Y si debería abandonarlo? Pues sí, eso sería muy bueno para mí. Bueno, yo creo que no. Yo creo que él tiene sus ideas y está yendo hacia adelante con ellas y como cualquier otro gobierno en cualquier otro momento, pues tiene sus ideas y tiene que seguir con ellas adelante. Sí, debería de abandonar porque por ahora no está dando soluciones a nada. Yo no estoy pensando que se pueda ir, vamos. Hombre, yo pienso que cuando un político lleva mucho tiempo y que no tiene un bagaje muy especial, que digamos sí que debe abandonar el gobierno. Según la situación está, pues yo creo que por varias cosas, pero bueno, sí, creo que sí. No. Tendrá que terminar la legislatura, ¿no? Para eso. Yo creo que debería abandonarlo de forma inmediata porque no he hecho más que desmanes, desastres. Ya lo de la ley del sí es sí es la última. Nunca da la cara y con socios como los que tiene, terroristas, porque son terroristas y nacionalistas, no vamos a ningún sitio, está rompiendo España y no se va a recuperar en muchos años, lamentablemente. También hemos querido saber sobre quién es su candidato favorito a la presidencia del gobierno tras la presumible salida de Sánchez de Moncloa. Pues la verdad es que no tengo pensado un candidato, aunque sí que parece que Yolanda Díaz es una persona bastante competente, más o menos del mismo palo político. Ahora mismo no estoy pensando en nadie en concreto, estaría contenta con que alguien lo hiciera bien. En este momento político no encuentro ningún líder de los demás partidos que pudiera ser mejor que Feijo. No, pues partiendo de la base de que soy apolítica, realmente no creo en ningún sucesor digno del puesto, pero bueno, alguien que lo haga mejor que él. Pues no tengo ningún candidato ahora mismo que me convenzca, así que no puedo decirte ninguno. La tendencia a la baja de la popularidad de Sánchez, que publican prácticamente la totalidad de barómetros nacionales, salvo, claro está, el CIS de Tezanos, se ratifica también en la calle. José Miguel Silva es sociólogo y director de estudios de Target Point. José Miguel, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. José Miguel, ¿tiene Sánchez un pie fuera de la Moncloa? Pues no, aún no tiene un pie fuera de la Moncloa, al menos ahora a mediados de noviembre de 2022. Ha pasado su peor época en verano de este año, sobre todo en septiembre, y de hecho desde septiembre hasta hace una semana pues estaba poco a poco recuperando posiciones. Lo que pasa es que esta última semana el Partido Socialista ha pegado un pequeño bajón y ya veremos si se consolida o no, pero con un año por delante todavía están las próximas elecciones generales. No se puede decir que tiene todavía un pie fuera de la Moncloa y más con unas elecciones municipales por delante en mayo, incluso también autonómicas en muchas comunidades autónomas, donde el peso de los varones y de muchos alcaldes socialistas pues será muy importante. Podremos hablar de si lo tiene fuera o no cuando pasen las elecciones de mayo del año que viene. Entonces, las medidas anunciadas por el Gobierno de Sánchez, como la ley del solo sí o es sí, bueno, pensábamos que igual le estaban perjudicando, pero tampoco le están perjudicando mucho, ¿no? Efectivamente, sí le están perjudicando, pero todavía es pronto para poder valorarlo. La apuesta que hemos hecho y que hemos publicado en el debate este fin de semana, el trabajo de campo se hizo entre el martes 15 y el jueves 17 de noviembre de la semana pasada, justo en plena tormenta de esta ley de libertad sexual, la del solo sí o sí. Y claro, no se recoge pues todo el impacto que podría tener. Sí se recoge el impacto que pudo tener todo el tema de la modificación de la sedición, incluso el tema de la malversación. Y eso pues influye en el sentido de que vemos cómo el PSOE puede haber perdido la semana pasada quizás un punto, igual que podemos, y el PP recuperar un punto. Y Vox se queda estable. Pero no son unos guarismos importantes y hay que ver todavía cómo evoluciona, sobre todo en estos días. Y cuando hagamos una próxima, pues ya veremos haberse tenido más influencia. Según el barómetro realizado por Target Point para el debate, el PP obtendría entre 131 y 133 diputados y el PSOE entre 95 y 97 en unas hipotéticas elecciones ahora mismo. Aunque sigue por encima el PP, ¿ha perdido fuerza el efecto Feijóo? Sí ha perdido fuerza, pero todavía está en una posición importante. Hay que tener en cuenta, si recordamos un poco echando la vista hacia atrás, que el Partido Popular el verano pasado, sin ir más lejos, del año 21, ya estuvo por encima durante varios meses, incluso con Casado al frente de las encuestas. ¿Qué pasa? Que toda la crisis que hubo, en febrero y marzo, dentro del Partido Popular, con la salida de Casado, con el tema de Ayuso, etcétera, pues le perjudicó muchísimo y se vino abajo. Y entonces ahí recuperó el Partido Socialista. Se nombró a Feijóo como líder del PP, hubo una pequeña transición y prácticamente a principios de verano, en junio, empezó a subir el Partido Popular, sobre todo con el espaldarazo de las elecciones andaluzas. Es decir, una mezcla del efecto fijo y del efecto postelecciones andaluzas, con la mayoría absoluta de Moreno Bonilla, pues le benefició muchísimo al Partido Popular. Y en septiembre llegó casi hasta el 32% de voto en el promedio, bastante lejos del Partido Socialista. Pero ha perdido en el último mes aproximadamente un punto y medio o casi dos puntos. Y digamos que se puede estar empezando a pasar el efecto fijo. Los que mejor parados salen de esta encuesta son los integrantes de Vox, con los que el PP podría alcanzar incluso la mayoría absoluta. ¿Se puede mantener esta tendencia o el Partido Abascal ha llegado a su máximo? Yo creo que el Partido Abascal llegó a su máximo con la crisis que mencionaba antes del Partido Popular. En febrero o marzo de este año, cuando el Partido Popular se hundió en las encuestas, Vox prácticamente le igualó en estimación de votos y se le acercó mucho en escaños. ¿Qué pasa? Que eso fue un momento muy coyuntural, muy especial y por, digamos, una crisis de otro partido que le beneficia indirectamente. Es difícil que Vox, con un PP tan fuerte y por encima del PSOE, pues pueda recuperar esa posición que tenía de acercarse al 20%. Pero también es difícil que Vox baje mucho más de lo que tiene ahora, que es moverse en torno a lo que ya tenía en las últimas elecciones generales. Puede moverse, si no le van muy bien las cosas, entre un 12 y un 13% de suelo y si le van bien un 17-18%. Depende un poco de la coyuntura y de cómo lo haga el PP. Por el contrario, vemos que tanto Ciudadanos con Inés Arrimadas y Unidas Podemos, que no sabemos si con o sin Yolanda Díaz no salen tan bien parados. ¿Qué pasa con sus votantes? ¿Dónde se van a ir? Bueno, Ciudadanos, cuando se convocaron elecciones en la Comunidad de Madrid, creo que recuerdo así fue en el año 2021 en mayo. Ahí se hundió, si más o menos hasta entonces estaba manteniendo una tendencia parecida a las últimas elecciones generales. A partir de ese momento, con el triunfo de Ayuso, perdió la mitad de toda la estimación que tenía y no la ha recuperado desde entonces. Se está moviendo prácticamente al 2% de la estimación de votos. Con eso no va a entrar. Y gran parte de todos sus votantes se ha ido al Partido Popular, una pequeña parte a Vox y otra a la abstención. Hay que ver qué es lo que sucede con este partido. Si hay una refundación del partido, si cambian la marca, si cambian de liderazgo, pero lo tienen muy complicado. Y respecto a Unidas Podemos, Yolanda Díaz y su posible partido alternativo o no que integra Podemos. Bueno, pues todas estas preguntas se las hace también su votante o su potencial votante, que yo creo que está un poco perdido ahora. No saben si va a liderar a una unidad Podemos o va a liderar una marca nueva o van a ir por separado. Y eso no le está beneficiando porque mucha gente está la expectativa. También hay que decir que Unidas Podemos más o menos está estable en torno al 10% y no tiene grandes tendencias hacia arriba o hacia abajo. Digamos que una gran parte de su electorado está expectante. José Miguel, históricamente, ¿cuáles son los votantes que menos cambian de voto y cuáles son los que más? Quienes menos cambian de voto son la gente mayor de 60 años. Es lógico, es una tradición ya de durante décadas normalmente votando a un partido o a varios partidos de cierta tendencia. Y a cierta edad ya es más complicado que cambien. Lo vemos mucho en todos los sondeos que hacemos, en los micro datos que analizamos y lo comparamos. La gente joven entre 18 y 29 años no es que cambien más de partido, es que se abstienen mucho más o dudan mucho más. Y entre 30 y 50 años ahí sí que se pueden producir cambios de partidos o de bloques ideológicos o votar o no votar. ¿Por qué? Porque también hay mucha gente sobre, sí, entre 30 y 50 y 60 años que está trabajando y que su situación económica, su situación particular le influye muchas veces a la hora de votar. A veces se vota con el bolsillo a ciertas edades y otras veces con el corazón. Viendo el bolsillo de los españoles en estos momentos con una inflación disparada, con una crisis económica que se nos viene encima, con las facturas de la luz más caras de la historia, esto sí que le puede pasar factura a Sánchez, ¿no? El bolsillo de los españoles. Sí, le está pasando ya. Desde hace ya bastante tiempo le está pasando y por eso el PP está primero ahora y por eso una coalición futurible de centro-derecha podría sumar mayoría absoluta. No es la primera vez que pasa. En la época de Rodríguez Zapatero, pues vimos como también la situación económica era bastante mala en el país y eso luego se vio reflejado en las urnas con la mayoría absoluta de Rajoy en 2011. ¿Va a suceder lo mismo dentro de un año cuando haya elecciones generales? Bueno, pues está por ver si España se recupera a nivel económico un poco más, si la situación mejora, si las perspectivas son buenas. Hay unas elecciones municipales y autonómicas en mayo del año que viene a seis meses de las generales que van a ser decisivas y que van a influir también bastante en el posicionamiento de cada partido, pero digamos que ahora mismo la economía ya le está pasando factura al PSOE por no ir primero y por no poder ahora mismo formar un gobierno como el que tiene. Pero bueno, en conclusión es que Sánchez, pese a que el bolsillo de los españoles está peor que nunca, está aguantando los embistes, ¿no? Sí, está más o menos aguantando, aunque tiene cierta distancia con el Partido Popular, por momentos en estas últimas semanas se lo ha ido recortando. Yo me atrevaría a pensar, por los promedios que he ido viendo, que en la semana anterior a este escándalo que se ha montado con lo de la ley del solo sí de sí, con el tema de la malversación, el tema de la sedición, pues el PP y el PSOE estaban en unos tres puntos de diferencia solo y ahora mismo están como mínimo en seis puntos, cinco, seis, siete, pues depende un poco del sondeo. Y esto que ha sucedido estos últimos días le ha podido pasar factura y ha cortado la racha de recuperación que podía tener el Partido Socialista. Pero todavía hay partido que da tiempo, el PSOE está en Moncloa, es un partido que históricamente maneja bien su marketing político y siempre se puede esperar a nivel electoral cualquier jugada que pueda influir en su electorado, etcétera. Está todavía por ver qué es lo que puede suceder. Pues José Miguel Silva, sociólogo y director de estudios de Target Point, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Pedro Sánchez ha parecido olvidarse del gran grueso de los españoles que el año que viene acudirán a las urnas a expresar en forma de voto su malestar con el actual gobierno, un gobierno que les ha mermado su poder adquisitivo con las facturas mensuales por las nubes y una inflación disparada y que ahora además rebaja las penas a los violadores con la nueva ley del solo sí es sí. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós. Gracias. 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 Gracias.